Cuando tu honestidad no te permite dejar de decir lo que ves, porque siendo Venezuela el país donde el genocidio animal es quizás el más espantoso que se haya vivido en nuestro continente, ese horror que viven nuestros animales, es el más callado de los temas que tocan los que se dirigen como líderes políticos, sin pensar que detrás de cada mascota hay un amo. Pareciera que ninguno de ellos tuvo o tiene el amor de una mascota, porque ninguno menciona la matanza de animales en las fincas ganaderas, el abandono a que son objeto nuestros seres sin voz, en medio del llanto de sus amos, que huyen de la narcodictadura, el caso inédito de los primeros perros presos políticos Tor y Arpa, la condena a muerte por desnutrición de los animales en los zoológicos y de las mascotas. En el silencio queda la muerte de Ruperta el año pasado, como en silencio queda el haber convertido en piezas de cacería las mascotas, que esqueléticas deambulan en nuestras calles, los disparos por parte de cuerpos de seguridad a indefensos perros, como fueron el caso de Cross en el Paraíso, el caso de Shaggy en la Guairita y Blow en el Rodeweiler del 23 de enero, el secuestro de Nina, las horribles torturas que sufrió el perro Golden Bamban a manos de esbirros del Dixim y el Sevin, el haber lanzado a la calle a su suerte el perro de Oscar Pérez, el silencioso caso de detención de una proteccionista como es el de Ángela Expósito. Y sólo los líderes más osados tocan temas muy tímidos de años anteriores. Hasta palangristas como Sebastián Navarraez, desataron campañas para poner en peligro la vida de los animales, como la que desató contra Tori Arpa. Los que no tienen voz sólo tienen la voz de ese pueblo, al que tampoco los que se erigen líderes escuchan, pero cuyo clamor se reflejan en las redes sociales. Me pregunto hasta dónde llega el divorcio, que logró sembrar la narcodictadura con la realidad social. Ya no viendo esto como animalista que soy, sino como habitante de este bello país, hoy destruido y mancillado por fuerzas extranjeras. Algunos defienden y perdonan a título personal a violadores de los derechos humanos, pero se olvidan que los que están padeciendo en las mazmorras no quieren que ese perdón siembre en un futuro cercano la bandera de la impunidad. Han aceptado convocatorias a falsas elecciones y diálogos que sólo buscaron lavar la cara con el jabón de la democracia a un régimen que nos asesina. Algunos tienen temor de pedir un acompañamiento militar extranjero para que ingrese una ayuda humanitaria y que este acompañamiento nos ayude a liberarnos, a sabiendas que ningún secuestrado se libera a sí mismo, e inclusive algunos son incapaces de denunciar con nombres y apellidos la intervención extranjera que nos secuestró. Días grises han sido y son para nuestros animales, porque aún permanecen las nubes del silencio, pero como todo amanecer debe traer los rayos de sol, va en nosotros, demostrar que el amor entre mascota y amo, está más allá del esquelético amo que comparte su comida con su mascota. Debemos lograr unir a un pueblo, que con su voz rompa el silencio, para alzarla por esos seres que aman entrañablemente. No quiero terminar de escribir, sin pedir humildemente perdón, si algún líder alguna vez alzó la voz con valentía, sobre la realidad social que han vivido y viven los animales. Quizás fue el ensordecedor silencio de sus pares, lo que me impidieron escucharla. Cuánto hay que aprender de Mahatma Gandhi, que con su frase La grandeza de una nación y su progreso moral, puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados. Esta frase nos demuestra, cómo crecer como nación. Sol 651 La grandeza de una nación y su progreso moral, puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados.